¿Qué tal? Un nuevo mes que se va y otro nuevo que llega con todas las novedades. Vamos a contaros, pues eso, todas las novedades que han salido durante este último mes, siempre gracias a la colaboración de Juegos Crisis. Vamos a ello. Yo soy Elena y esto es el Daily Talker. ¡Gracias! ¡Gracias! Tendremos que intentar quedarnos sin bolas amarillas en nuestro lado del tablero o bien hacer que las bolas especiales blancas y negra caigan en el lado de nuestro rival. Es un juego sin turnos en el que la victoria se la llevará el primero en ganar cinco rondas. Se da, bueno, la estética, pues eso, tiene un aire a los gatetes, ¿no?, del Exploring Kingdom. Creo que es, si no recuerdo mal, es de los mismos creadores. Pues bueno, ya veis un juego de estos así de, como de, iba a decir, de frenetismo. ¿Eso existe? Vamos, muy frenético en el que tendremos que ir lanzando las bolas lo máximo posible e intentar, claro, que entren por la boquita de esta caja o tablero o cosa que tenemos. Un jueguecito que seguro que es muy divertido. Seguimos con Asmodi que nos trae Canvas. Es un juego de gestión de cartas en el que seremos pintores que compiten en un prestigioso festival de arte. Tendremos que combinar cartas conceptuales transparentes para amontonarlas en capas y colocarlas sobre nuestro lienzo. Y así ir cumpliendo los diferentes objetivos de la partida en función de los iconos que vayamos combinando. Además, viene con un tapete de tela a modo de tablero. La verdad es que estas cartas transparentes son chulísimas. En cualquier juego la verdad es que quedan muy resultanas. En este juegocito al final lo importante de las cartas son los iconos que vamos a tener debajo, ¿vale? Que son las que nos van a ir marcando los objetivos y lo que es la parte de arriba del cuadro. Digamos, esos fondos o esos patrones que podemos ir colocando. Esos pequeños típicos al final son un poco estéticos. Lo que influye para el avance de la partida son los iconitos de abajo. Pero la verdad es que estos juegos quedan chulísimos. Quedan súper chulos. Y además que tiene muy buena pinta de ser muy ligerito porque creo que era completar tres de estos cuadros. Que además el juego te viene también con unas funditas. Para que tú cuando vayas completando los cuadros metas estas cartas transparentes dentro de las funditas con el fondo. Y así no se te mueva como el cuadro. La verdad es que el juego viene muy bien preparado. Pasamos a Lock Legendary Adventures. Es un juego de cartas cooperativo inspirado en los Escape Room. Que jugaremos guiados por una app que no requiere conexión a internet. Esta caja nos llevará desde el bosque de Seaboard donde tendremos que ayudar a Robin Hood. Desde Alondra el Vistoriano donde ayudaremos a Sherlock Holmes en un caso de asesinato. Pasando por una aventura de acción y robos con una persecución al más puro The Fast and the Furious. Bueno, de ahí yo creo que un poco no lo de Legendary Adventures. Porque vamos a tener personajes icónicos o al menos sagas icónicas en las que vamos a hacer estas pequeñas aventurías. Y como ya sabéis en este juego de Unlock dependen o vamos guiados a través de una aplicación. A nosotros personalmente no nos gustan casi ningún juego que lleve aplicación. Digamos que nos desconecta un poco de las partidas. No sé, no nos acaban de cuadrar. Pero es verdad que estos Unlock la aplicación la utilizan muy bien. Y meten pequeños minijuegos en los que utilizas la tablet o el móvil o lo que quieras. La propia aplicación que están muy bien integrados dentro de la historia. Así que nada, otro Unlock más. Ahí ya no sé la cantidad de Unlocks que hay. Pero bueno, ahí tenéis otro más para los que os gusten estos jueguecitos. Y acabamos con Asmodeck con Hint, que es un juego tipo party. En el que los compañeros de equipo tienen que adivinar lo que estamos tratando de decirles. Por el camino haremos mímica, dibujaremos, tarealaremos y hablaremos de todo. Desde capitales europeas y villanos de cine hasta vehículos de ficción y toppings de pizza. Hay que ser rápido y creativo, pero con cuidado. Ya que siempre hay una palabra o concepto prohibido que no podremos utilizar. Tipo, pues eso, tipo tabú, ¿no? Que tienes que explicar o intentar, pues eso, que los otros adivinen la carta, tú dando pistas, pero siempre sin poder decir alguna palabra o algunos conceptos clave para que no fuese, claro, como tan sencilla. Además vienen en unas pequeñas, como es una especie de latita o de taza donde se van colocando las cartas. Vienen como muy bien apañadito. Muy bien apañadito ello. Así que bueno, otro de estos jueguecitos, pues así, tipo party, para dibujar y hacer mímica y todas estas chorradillas. Y hasta aquí Asmodee y pasamos a Ravensburger, que siempre me hace muchísima gracia siempre este nombre, Ravensburger, y que este mes ha sacado el Disney Villanus Desplicable Plot. Como planes, pues, planes despreciables, ¿vale? Esta cajita. Ya tenéis en el canal, tenéis, no sé, por aquí, unboxing, ¿vale? De esta cajita, de esta caja autojugable. Ya sabéis que las expansiones del Disney Villanus son cajas autojugables, donde te vienen todos los componentes para poder jugar, si no tienes ninguna de las anteriores. Y en este caso nos vienen aquí Gastón, la madrastra, bueno, Gastón de la Villa de la Bestia, la madrastra, ¿vale? De Ceniciente también nos viene el rey del mal, del, siempre se me olvida, es Taron y el caldero mágico, si no lo he dicho mal. Pues nada, más personajes para que podamos ir, pues eso, disfrutando y ampliando este jueguecito. Todavía no lo hemos probado, pero bueno, os podéis pasar por el unboxing, porque ya sabéis que, bueno, aquí como cada villano tiene sus propias mecánicas y tiene su propia forma de jugar, además el jueguecito siempre te incluye una guía de referencia de cada uno de los villanos para que aprendas, digamos, pues eso, sus mecánicas y puedas, y digamos, ya vayas un poco aprendido, ¿no? Para enfrentarte a la partida y que no tengas que, digamos, como echar una primera partida para saber cómo funciona y luego ya como enfrentarte ya al otro jugador. Entonces viene, la verdad es que viene muy bien preparado y ya, pues eso, ya os digo, Gastón, la madrastra y el rey del mal. Muy chulas también las, ya sabéis, los totencillos o los, iba a decir, los meeples de los villanos, ¿no? Está muy, muy chulo, nosotros los tenemos todos, la verdad. Y es un juego que nos gusta mucho, un juego asimétrico, pero que nos gusta mucho, mucho. Pasamos a Debir, 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 que nos trae Ultimate Railroads, que es la edición más completa publicada hasta la fecha del título Russian Railroads. Este juego en el que los jugadores asumimos el papel de magnates del ferrocarril con el objetivo de construir la red ferroviaria más avanzada. Esta Ultimate Edition nos trae el juego base y las expansiones German y American Railroads, además de diferentes contenidos promocionales y dos nuevos elementos, Asian Railroads y una variante también para jugar en solitario. Pues nada, una cajita, ya sabéis, de estas que además últimamente se están poniendo muy de moda de sacar una super ahí mega edición, super completa de los juegos. Pues nada, al que les guste en este Ultimate Railroads, pues ala, ahí tenéis ferrocarriles para dar y tomar. Seguro que Sendol Cooper estaría muy, muy feliz. Y pasamos a Tuareg, que es un juego de gestión de recursos en el que los jugadores lucharán por obtener los mejores tratos en el comercio de sal, pimienta o dátiles y los mejores enclaves para sus caravanas. Al principio de cada ronda, un jugador tras otro, colocaremos nuestros mipples sobre las cartas de acción para en una ronda posterior ejecutar sus efectos y así ir acumulando cartas de tribu con las que obtendremos los puntos de victoria. Al final lo que tendremos es un tablero en el que en el centro tendremos estas mercancías o estos lugares, estos campamentos y alrededor, ¿vale? Es donde colocaremos a nuestros mipples para ir ejecutando acciones. Además, este, digamos, este frame, o sea, este marco alrededor de esas cartas centrales también nos sirven como contadores de ronda porque una de las formas en las que acaba la partida es si, digamos, damos toda la vuelta al tablerito este que formamos con las cartas. Además, un juego que termina de ser bastante estratégico porque vamos a tener que primero colocar nuestros mipples y luego jugar, con lo cual hay que pensar, ¿no? Como rondas adelante, por así decirlo. Vale, y pasamos a Adventure Games, la isla volcánica. Otra nueva entrega de este tipo de juego, de escape room, de cartas, en el que en esta ocasión viajaremos a una isla volcánica en la que han sucedido extraños acontecimientos. Tendremos que explorar la isla y cooperar entre nosotros para así desvelar los secretos ocultos y resolverle el misterio. Bueno, ya sabéis cómo van estos jueguecitos de escape room. Tenemos cartas que iremos dando vuelta, o sea, descubriendo que nos irán contando una historia, que podremos tomar decisiones de qué queremos explorar o qué podemos hacer para seguir investigando e intentando resolver el misterio que nos proponen cada una de esas cajitas. Pues otra cajita más de estas de Adventure Games, que además tienen ya bastantes, además con diferentes tipos de dificultad y de duración. Y pasamos a King of Tokyo, la Monster Box, ¿vale? Esta la tendréis, bueno, ya tenemos el jueguecito, lo que pasa es que todavía no hemos ido a crisis a recogerlo. Y bueno, dentro de poquito, pues tendréis el unboxing en el canal de este King of Tokyo Monster Box, que os lo dejaremos por aquí cuando llegue al canal, pues tendréis el vídeo disponible del unboxing. Ya sabéis que Monster, perdón, King of Tokyo es un juego de dados en el que nos pondremos en la piel de monstruos mutantes, robots gigantes o firos alienígenas en una lucha salvaje para dominar la capital de Japón. Monster Box es la edición más completa que se ha publicado hasta la flecha e incluye, además del juego base, las expansiones de Halloween y Power Up, 11 cartas exclusivas, el monstruo Baby Gigazaur con sus cartas de Power Up y una bandeja de dados. Ya sabéis que, bueno, los monstruos que vienen en la caja básica, bueno, es un jueguito de dados en el que simplemente puedes tirar los dados, hacer sus efectos, que pueden ser, pues, pegar al que está ahí en Tokio, o sea, el monstruillo que esté en Tokio, también nos podemos curar o podemos coger también, digamos, como puntitos, no sé cómo exactamente los llama el juego, pero como son los rayitos que al final son una especie de energía que te permite comprar cartas que te dan habilidades, bien sean, digamos, de continuo o instantáneas, cosas así. Bien, pues, en la caja básica los monstruos, digamos, son todos iguales, aunque tengan estéticas diferentes, pero no tienen ninguna habilidad. Entonces, estas cartas de Power Up, que se incluyen aquí, que, bueno, que también salieron en una expansión, son cartitas que podemos ir desbloqueando a lo largo de la partida que nos permiten tener habilidades extras. Y, además, cada monstruo tiene sus propias cartas, con lo cual ya se mete un poco de asimetría en el juego con estas cartas de Power Up. La expansión de Halloween, aparte de también nuevos personajes y con sus nuevas cartas de Power Up también incluyen nuevos set de dados, que, bueno, normalmente las de King of Tokyo son negros y verdes, o verdes y negros, en fin, así. Pues estos, pues, son naranjitas y negros. Así que, bueno, la verdad es que es un juego que a nosotros nos gusta mucho, pero que nunca habíamos tenido. Siempre habíamos jugado con las, digamos, con las cajas de otros, por así decirlo, los juegos de otros. Y cuando salió esta Monster Box, la verdad es que nos llamó mucha la atención. Así que, bueno, pues nada, dentro de poquito lo tendréis en el canal. Vamos, un mítico juego de tiradados, que a nosotros nos encantan tirar los dados. Y pasamos a tres jueguecitos que desde The Beer han denominado como The Beer Pockets. Vamos, jueguitos pequeñitos así de bolsillo, que son Walkie Talkie, Biggies y Ouch. Bueno, pues Walkie Talkie es un juego cooperativo en el que nuestro objetivo será deshacernos de todas nuestras cartas lo más rápido posible. Esta vez, perdón, cada vez que se juegue una carta hay que decir en voz alta una palabra que relacione la letra y el color que hay en el centro de la mesa. A esto echamos un par de partiditas en las Hobbit Jornadas, que las tenía Miguel de Maple City. Pasaros por su canal, que seguro que tiene unboxing, partidillas o algo. Seguro, pasaros por su canal. Para echar un vistazo a este Walkie Talkie. La verdad es que estaba bastante divertido. Lo que pasa es que, bueno, según iban pasando, digamos, como las rondas o las partidas, es verdad que como que te acostumbras a ciertos conceptos y siempre que sale, no sé, el negro y la P, pues dices pingüino. O si te sale la R y azul dices río. O sea, hay como conceptos como muy característicos o no lo sé, que una vez que aparecen, pues ya, digamos, que tienden a repetirse. También tiene una mecánica que te permite cuando, digamos, estás atascados, porque la partida, pues creo que eran dos minutos o tres minutos, digamos, y ya está. Me refiero a lo que haces es ver cuánta puntuación consigues esos dos minutos. Pues si te quedas atascado en algún momento, ya no recuerdo si era cambio o corto o algo así, en el que o bien podías dar la vuelta a las cartas, porque por un lado tiene una letra, por el otro tiene un color, entonces les podías dar las cartas a las... dar la vuelta a las cartas de tu propia mano. Y entonces, bueno, pues ya cambias lo que tienes en la mano. Y también había otro que era pasarle la mano al siguiente jugador, digamos, y aquí te viene el del anterior, pues eso, para no quedarse... o al menos para intentar no quedarse atascados. Entonces, bueno, estaba bien, estaba bien el jueguecito. Por otro lado, Veggies es un juego en el que cada jugador tendrá que superponer ocho cartas para conseguir el mejor y más diverso puesto, tratando de obtener el mayor número de grupos de mercancías, evitando, pues, cajas vacías y ratones para conseguir la mejor puntuación. Ya sabéis, de estos jueguecitos que se van, ¿no?, como superponiendo unas cartas sobre otras, vamos tapando iconos o dejando a la vista iconos que nos vayan interesando. Algo parecido, pues, a lo que teníamos con café, por ejemplo, o incluso picnic, picnic, si no me estoy equivocando, porque está el picnic y está el zumo, si se me mezclan en la cesta. Entonces, bueno, pues nada, este jueguecito así, pues eso, tamaño bolsillo. Y por último tenemos OUCH, que es un juego por turnos. Iremos cogiendo cartas de flor de la zona central, decidiendo por qué lado de la carta la cogemos. Si al darle a la vuelta nuestros dedos tocan un cactus, perderemos el turno. Si no nos hemos pinchado, nos quedaremos la carta a dar modo de puntuación. Contaremos, además, con la ayuda de víboras y zorros del desierto. Bueno, un jueguecito que, bueno, es a partir de cinco años, con lo cual también es un poco como light, por así decirlo, bueno, pues eso, para los pequeñitos, pensado un poco para los pequeños de la casa, que, bueno, al final lo que tienes que hacer es, pues eso, coger la carta, coger una de las cartas que están sobre el pool central y según el lado de la carta que le cojas, pues si le das la vuelta y tienes un cactus, digamos que te has pinchado y entonces, bueno, pues no, pues esa ronda no puntuas. Bueno, es un poco así, pues eso. Os iba a decir como un push your luck, ¿no? Al final, bueno, pues por aquí lo cojo y a ver si tengo suerte, ¿no? Pero bueno, también hay diferentes flores que te permiten activar ciertas habilidades o, bueno, pues eso, las víboras o los zorros del desierto que te permiten tener un poco más de... No, que el juego te haga un poquito más de miga dentro de, bueno, de lo pequeñín que es. Pues nada, esos son los tres jueguecitos que han sacado, pues esta nueva línea de Devil Pocket, ¿vale? De estos jueguecitos de bolsillos. Y terminamos con Tevir con Cora el nacimiento de un imperio. En este juego seremos líderes de una ciudad-estado de la Grecia clásica y a lo largo de nueve rondas tendremos que decidir en qué invertimos nuestras acciones de las siete disponibles y así determinar el progreso de nuestra civilización. Aunque la estrategia aquí será fundamental, también habrá que considerar un ligero componente de azar, de que cada jugador lanzará sus dados para ver qué acciones lleva a cabo y en qué orden. Con lo cual, al final hay que intentarlo en cada ronda, tienes que adaptarte un poco al resultado de los dados. Entonces, bueno, pues ahí le tenéis un gestión de recursos y casi un gestión de rondas. Y va a decir, en el que, bueno, pues eso, nos tendremos que ir un poco adaptando a las estrategias que la suerte de los dados nos permitan ir haciendo. Y pasamos a Rocket Lemon Games, que ya tiene o que ya ha sacado a tiendas el Rabbit and Robots, que lo tenemos por aquí, ¿vale? Rabbit and Robots, que tenemos unboxing en el canal. Nosotros lo cogimos a través de la campaña de Verkami, cuando salió un juego que nos gusta mucho, en el que tendremos que defender nuestro huerto de los conejitos zombies que vienen a invadirlo. Entonces, bueno, pondremos la cajita en el centro de la mesa a modo de madriguera y de allí irán saliendo los rabbits, los conejitos, hacia los diferentes huertos. Tendremos armas que nos permitirán acabar con estos conejitos. Y aparte, los conejitos tienen, vamos a decir, como habilidades especiales. Y según qué conejito, digamos, destruyamos, pues podremos llevarnos a más conejitos por en medio o incluso hay conejos que salen de la madriguera acompañados de más conejos. Y bueno, la verdad es que está muy chulo y el arte también está súper chulo. Le recomendamos mogollón, se juega en un segundo y está muy, muy, muy chulo. Este Rabbids and Robots. Y pasamos a Fantasy Flight Games, que este mes ha sacado, por fin, ya los motivos siniestros de Marvel Champions, un juego que, bueno, ya sabéis cómo va esto. Va agotadísimo, si no lo has pedido en reserva es muy difícil conseguirlo. Pero bueno, en esta nueva cajita campaña nos viene Mile Morales y le tendremos a Mile Morales y a Ghost Speeder, ¿vale? Como héroes, que ya sabéis que la campaña la podéis jugar con estos héroes o con los que vosotros queráis. Y luego de villanos, pues nos vienen, pues eso. Iba a decir los seis siniestros, ¿no? Porque no vienen los seis siniestros. Pero bueno, casi. Tenemos a El Hombre de Arena, Doctor Octopus, Veneno y Misterio, ¿vale? Pues eso, iremos avanzando por la campaña y esto. Es una cajita que le teníamos bastante, bastante gana. Aún así, bueno, todavía no la hemos abierto. Pero nos llamaba mucho la atención porque la verdad es que, sobre todo Adi es muy fan de Spiderman y estos siniestros, la verdad es que dan mucho, estos siniestros dan mucho juego. Entonces teníamos ganas de, o tenemos, tenemos ganas de probar estos, tanto los héroes como a ver qué tal va esta campañita. Porque últimamente estábamos un poco así como chof porque los héroes y las cositas que iban saliendo pues no nos atraían mucho temáticamente. Para nosotros siempre la temática pues va primero. Entonces esta cajita pues no os podemos decir qué tal porque ya os digo que todavía no la hemos abierto. Pero bueno, le tenemos muchas ganas y ahí está. Más contenido para Marvel Champions. Y pasamos a Gen X que este mes ha sacado el jurado. Bueno, tres casos del jueguito el jurado. El caso de las carpas doradas, el caso del barquero y el caso del tapón de vino. Es un juego de deducción en el que recrearemos el momento en el que los miembros de un jurado deliberan y deciden si alguien es culpable o inocente. Tendremos una escena central y pistas alrededor en forma de reloj. Estas pistas se pueden ir descubriendo y resolviendo en una tarde o también podremos decidir levantar una o dos al día. Finalmente habrá que votar todos juntos y a diferencia de un caso real pues podremos comprobar si digamos hemos acertado. La verdad es que me ha parecido muy curioso, no sé si hay algún juego de este estilo, pero me ha parecido muy curioso ya el planteamiento inicial de que el grupo de juegos sea un jurado que tiene que deliberar sobre la inocencia o la culpabilidad de alguien en función de todas estas pistas que te van dando. Muy curioso también me ha parecido esa oportunidad también que te da el juego de no tener por qué hacerlo todo en una sola tarde, sino que puedes ir descubriendo pistas y digamos que por ejemplo tener una semana entera en el que vas deliberando de qué podría haber pasado y cada día te van dando pistas adicionales o información adicional que igual cambia tu forma de parecer. Me ha parecido, la verdad es que me ha parecido muy curioso y bueno, también está bien que al final te digan si has acertado o no, porque claro, en un caso real pues no sabes, no sabes si la decisión que has tomado, no que no sea la correcta, pero si es lo que se adapta a la realidad o no. Entonces bueno, la verdad es que me ha parecido interesante, muy interesante el planteamiento y además bueno, pues viene con tres casos, con lo cual pues mira, contenido para disfrutar de él. Y pasamos a Estelar, que es un juego de gestión de cartas en el que tendremos que crear un mapa del firmamento lleno de planetas, lunas, asteroides, nubes interestrales, agujeros negros y satélites. La partida se desarrolla en 12 rondas en las que iremos jugando cartas en nuestro diorama y archivo según su tipo y número. Cada carta tendrá un valor para el conteo final al que le sumaremos la puntuación de los grupos celestes iguales en nuestro archivo. Me ha parecido muy bonito, para ser un... bueno, es que siempre, claro, siempre el firmamento siempre es como muy bonito, ¿no? Pero... además cada una de las cartas, bueno, pues eso, que son diferentes planetas o diferentes nebulosas o lo que sea, tiene un pequeño testito de información abajo que te cuenta algo acerca de... pues acerca de ese planeta o de esa estrella o de lo que sea. Me ha parecido un juego muy chulo también. No sé, bueno, me ha parecido muy bonito. Muy bonito y... sí, no sé. Me ha gustado. Además es que tiene unas... según he podido ver unas mecánicas en las que según la carta que tú bajes, tenemos digamos unas cartas en un pool central, numeradas del 1 al 5, si no recuerdo mal, y luego tenemos nuestro diorama así con nuestro telescopio, ¿no? Y un poco así como de cielo que vamos a ir completando con todos estos... todos estos planetas. Pues en función de la carta que tú juegues en tu diorama, luego robarás una carta extra de estas que están... de estas que están en el pool central, con lo cual al final también hay un poco como... entre comillas como combo, en el sentido de que tienes que tener muy en cuenta la carta que bajas porque eso significa que vas a coger otra extra que tendrás que colocar en tu archivo y luego además eso cuenta para la puntuación final, tus cartas en el archivo y tus cartas en el diorama. Al final de la partida, los dos jugadores, porque es un juego para dos... exactamente, es un juego para dos jugadores, al final de la partida todos... o sea, perdón, todos, dos. Los dos jugadores tendrán sus dioramas con sus planetas completos, pero no solo eso es lo importante, sino que habrá que multiplicar... pues las reglas de puntuación son un poco complejas, pero bueno, al final como que multiplicas los cuerpos celestes que tienes en tu diorama con los que tienes en el archivo y tal, ¿no? Me ha parecido... me ha parecido muy... muy interesante, me ha llamado mucho la atención este... este estelar de... de Gen X. Pasamos a SD Games, que nos trae Castillos y Catapultas. Es un juego en el que nuestro objetivo será derribar todas las tropas de nuestro oponente. Utilizaremos los ladrillos para edificar un castillo y proteger a nuestros soldados. Las cartas de acción nos permitirán reordenar nuestras defensas, robar cartas o disparar la catapulta, con la que lanzaremos rocas para destruir el castillo del otro jugador. Cuando todas las tropas de una familia sean derribadas, la batalla habrá acabado. Esto la verdad es que más que un... ¿no? Que un juego de mesa casi parecía un juguete. Bueno, ya directamente en las... digamos en las reglas te dicen que entre un jugador y otro tiene que haber al menos metro y medio, porque debe ser claro que estas catapultas pues salen... salen disparadas, ¿no? Las rocas que vamos a poner en estas catapultas. Entonces casi es como que te tienes que ir al... ¿no? Te tienes que ir al... al suelo a jugar con ello. Bueno, pues un jueguecito que... que no simplemente es como el que teníamos anteriormente de venga a disparar, a disparar, sino que hay unas cartas de acción que te van a permitir pues ir ejecutando entre comillas como habilidades. Puedes robar cartas al otro, le puedes dejar sin cartas de acción, o puedes disparar la catapulta, o puedes reordenar tu castillo si te han... porque tendremos... cada jugador tendrá un... digamos como un tablerito. Y si las piezas digamos que te destruyen caen dentro de este tablerito, tenemos estas cartas de acción que nos permiten recolocar o como... ¿sabes? Reconstruir el castillo. Si se caen fuera, pues... pues ya no, pero... pero bueno, sí que es verdad que... no sé. Es de estos así que... pues eso, que... que suelen ser muy divertidos, aunque... aunque aquí también dependes mucho de la habilidad que tengas, porque claro, si eres un zoquete haciendo estas cosas como yo, por ejemplo, pues entonces igual no aciertas ni una y no haces nada, ¿no? Pero bueno. Ahí le tenéis este castillos y catapultas. Y ese de games también nos trae Blast, que es un juego de bazas en el que la partida se acaba cuando al final de una ronda un jugador tiene siete planetas o estrellas. Jugaremos cartas con valores y habilidades distintos sobre los planetas, cumpliendo sus requisitos. Y luego, nuestro rival deberá hacer lo propio para intentar superar nuestra baza. Quien gane la baza se llevará una estrella y el planeta a su zona, aunque en rondas posteriores el rival puede intentar arrebatarnos ese planeta que hemos conseguido. Se me asemeja mucho al... al clásico claim, al clásico claim, pero ambientado en... ambientado, digamos, en el espacio. Me parece muy chula la mecánica de que tú te vayas llevando estos... creo que son cinco planetas que hay centrales, cinco o seis planetas que hay centrales, te los lleves a tu zona, pero eso no significa que ya hayas ganado ese planeta para siempre, sino que el rival puede en rondas posteriores intentar quitártelo para que vaya, en este caso, al centro de esta mesa y luego, si quisiera, pues volver o intentar hacerse con él para llevárselo a su zona. Con lo cual, al final, que tú te hayas llevado un planeta, eso no significa que se te quede ahí, que es un punto como permanente de victoria, sino que todo el rato el tablero va a estar cambiando. Y eso está... eso está muy chulo. Pasamos a Maldito Games, que este mes nos ha traído fábricas fantásticas. Es un juego de gestión de recursos en el que competiremos para construir la red de fábricas más eficiente en el menor número de rondas. Construiremos fábricas y monumentos para ampliar nuestras capacidades, asignaremos los dados como trabajadores a nuestras fábricas para obtener productos y recursos e incluso podremos pagar a contratistas para lograr efectos especiales como lanzar dados adicionales o robar cartas extras. Pues bueno, un jueguecito, ya sabéis, en este caso de gestión de dados recursos en el que tendremos que montarnos ahí nuestra... voy a decir nuestra red, ¿no? Sí, de fábricas y ser los más eficientes y terminar antes que los rivales. Y también de Maldito Games tenemos el Ark Nova, que está absolutamente agotado. Han volado todas las unidades, ha sido visto y no visto. Bueno, pues es un juego en el que planificaremos y diseñaremos un zoológico moderno y científicamente administrado. Con esto en mente construiremos recintos, alojaremos animales, mandaremos a nuestros trabajadores a realizar diferentes tareas y apoyaremos proyectos de conservación de todo el mundo. Cada jugador tiene un conjunto de cinco cartas de acción para gestionar su juego, que deberá administrar para conseguir la mayor reputación posible. Lo comparan mucho con Terraforming Mars. La verdad es que no os podemos decir por qué no hemos jugado a ninguno de los dos. Os recomendamos que os paséis por el canal del Agujero Hobbit, que seguro que... creo recordar que ya tenía partida en solitario, seguro que subirá el tutorial, el unboxing seguro que lo tienen por ahí. Si queréis echarle un ojito a este Ark Nova, ya os digo que está agotadísimo, que se han vendido todas las... o sea, tenías que tenerlo reservado prácticamente si querías tener alguna unidad. No sabemos si se parece al Terraforming Mars o no. Hombre, hay hexágonos, iremos ahí un poco como creando nuestro zoo, de la misma manera quizá que vamos terraformando Marte, no sé, la verdad es que no lo sé. Pero bueno, un jueguecito de estos de... pues eso, iba a decir como pesados, en el sentido de que, bueno, pues que... que tiene mucha gestión de recursos. Y terminamos ya por último con una reimpresión, que es The Games trae de nuevo La Fiesta de los Muertos, que es un juego cooperativo tipo party, en el que los jugadores deberán adivinar los personajes difuntos presentes en la partida, al más puro estilo del teléfono escacharrado, encadenando pistas una tras otra. Iremos... habrá que dibujar o escribir en una tableta, que iremos pasando... iremos pasando entre los jugadores, hasta que al final, pues, bueno, pues alguien tendrá que decir cuál es el concepto que le ha... que le ha... que le ha venido y ver si... si se corresponde con el... con el concepto original. Pues es otro jueguecito de estos tipo party. Bueno, pues hasta aquí todas las... las novedades de este mes de... de este mes de mayo. Otra vez os recordamos, os dejamos en la descripción del... de la descripción del vídeo todos los links a los juegos, a las páginas de... de Juegos Crisis. Y ya sabéis, si habéis... si habéis... perdón, si habéis jugado a alguno de estos jueguecitos y nos queréis dejar vuestra opinión en el... en la caja de comentarios, pues genial. Así si alguien, pues, se interesa por algún juego, siempre puede optar, pues, pues... pues eso, por ir para allá y ver la... ver la opinión de la... de la comunidad de los... jueguecitos de... de mesa, ya que, bueno, nosotros hemos probado algunos, pero no todos, y entonces nos podemos dar la opinión. Así que os invitamos a todos a que utilicéis la caja de comentarios para dar vuestra opinión de... de estos jueguecitos, si es que los habéis probado o si los tenéis en mente o si os llaman la atención o alguna cosa así. Así que... dejádnoslo por ahí en comentarios. Y... ya está. Hasta aquí este vídeo de novedades y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!